La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta El primer partido político comunista de Costa Rica fue fundado en 1931, llamado originalmente Bloque de Obreros y Campesinos. ¿Cuál fue el nombre del líder fundador del Partido Comunista en Costa Rica? ¿Jorge Bolio Jiménez? ¿Sergio Ardón Ramírez? ¿O Manuel Mora Valverde? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿Cuál fue el nombre del líder fundador del Partido Comunista en Costa Rica? El Partido Comunista se fundó el 16 de junio de 1931. Su principal líder fue Manuel Mora Valverde, acompañado por los escritores y dirigentes populares Carmen Lira y Carlos Luis Fallas Calufa. entre muchos otros. Sus proyectos estaban motivados por una auténtica preocupación por la clase trabajadora. Se propuso socializar los medios de producción, establecer la jornada de ocho horas, un seguro social obligatorio, garantizar el derecho a huelga, promover la organización sindical y eliminar las grandes concentraciones de tierra en pocas manos. Todo esto se logró materializar gracias a las reformas sociales de la década de 1940, en alianza con la Iglesia Católica y el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. En la Guerra Civil de 1948, Manuel Mora Valverde pactó con el líder del Ejército de Liberación Nacional, José Figueres Ferrer, para que se mantuvieran las conquistas sociales adquiridas. Sin embargo, la Constitución Política de 1949, en su artículo 98, prohibió la existencia de ideologías de esta naturaleza, condición que padeció casi por 30 años hasta su reforma en 1975. El líder comunista Manuel Mora Valverde fue declarado peremérito de la patria.